De las nostales y a la melancolía que se entrelazan. Entonces vamos a la agilidad verbal y mental, porque nos vamos. Ovidio Montañero 6, Víctor, David Valdés y el torrente dice... Picao, 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 picao. De Panamá, Panamá y el mundo. En las cámaras de Tradiciones Folclóricas. En el cumple de mis flores, Raval, uno, del Coco La Chorrera. ¡Wow! Y como dice el dicho, que el que pega primero pega dos veces. Creo que Elio está preparándose por acá armando. Yasmín, Tano, ¿quién? ¿Quién dijo yo? ¡Salutiano! ¡Tano Mujica! Si yo amaneciera con mi compañera, si yo amaneciera junto con mi compañera. Viene el gallino picado, viene el gallino picado. Ese bonito torrente, voy a probarle a la gente que yo vine preparado. Con un verso improvisado, con mi verso improvisado. Junto con mis compañeros, por eso decirles quiero. Que he llegado a este lugar, tan solo voy a esperar. Que ellos me ataquen primero. ¡Que yo lo ataque primero! ¡Que yo lo ataque primero! ¡Compadre, si me embellasco! ¡Pero usted yo no lo ataco! ¡Porque soy un caballero! ¡Primero entre los primeros! ¡Primero entre los primeros! ¡Oh, Mojica! ¡Salutiano! ¡Armando Esprúa! ¡Herrerano! ¡Vamos a buscar un desenlace! ¡A ver quién es la fase que mandan los chorreranos! ¡En chorrera soy bellaca! ¡En chorrera soy bellaco! ¡O sea, yo estoy en la cima! ¡Tres hombres en la tarima y ninguno a mí me opaca! ¡Porque es que mi mente saca las rimas como un conjunto! ¡Solamente les pregunto! ¡O sea, les pregunto yo! ¡Vienen de uno, de uno en O! ¡Me van acá los tres juntos! ¡Ay, monedas mías! ¡Por aquí pasó! ¡Que la vida yo! ¡Por aquí pasó un hombre! ¡Que la vida yo hijo vino! ¡Se la llevó! ¡Se presentó Salutiano! ¡El Luis Prúa lo diría! ¡Que maneja la poesía! ¡En su pueblo chorrerano! ¡Aquí hay un herrerano con un corazón de pueta! ¡Es que a mí se me respeta! ¡Es por eso que le digo que el que no puede conmigo lo monto a la patineta! ¡Ey, lo monto a la patineta! ¡Lo monto a la patineta! ¡Me lo dice el herrerano! ¡Soy mojica Salustiano! ¡Y este pueta se respeta! ¡Traje mi frase completa! ¡Traje mi frase completa! ¡Y digo como cantante! ¡Y Yasmín me dijo en antes! ¡Tá no tienes el control! ¡Como te hiciste Overhaul! ¡Estás más bueno que antes! ¡Oiga la guitarra bella! ¡Tú no le pongas cuidado! ¡Tú no le pongas cuidado! ¡Oye en esta sala chica! ¡Que Salustiano mojica! ¡Ahora es que está delicado! ¡En un verso improvisado espero que no se asombre! ¡Yo sí tengo mi renombre! ¡Mi verso es vernacular! ¡Yo sí les voy a enseñar cómo improvisan los hombres! ¡Está más bueno que antes eso ya lo comprobé! ¡Y solamente diré que el hombre está interesante! ¡Soy una dama gigante! ¡Tú sabes que te destruyo! ¡En el verso que atribuyo! ¡Soy una dama completa! ¡Me monto en la patineta! ¡Y me monto encima tuyo! ¡Coja o yo! ¡Qué linda improvisación! ¡Qué linda improvisación! ¡En el suelo chorrerado! ¡Y deja quieta a Tanu! ¡Que le para el corazón! ¡En esta improvisación! ¡A mí sí! ¡Se interpreta la rima! ¡Que no es coqueta y a mí! ¡Improvisando! ¡Usted lo que está buscando es viajar en mi patineta! ¡Dices que estoy delicado! ¡Dices que estoy delicado! ¡Segundo dice Elio Isprua! ¡Pero Tanu continúa en un verso improvisado! ¡Aquí donde estoy parado! ¡También que me escucha Armando! ¡Que yo sigo improvisando! ¡Y te lo voy a saber! ¡Si tú no eres mi mujer! ¡Qué diablo me estás cuidando! ¡Yo a ti no te estoy cuidando! ¡Yo a ti no te estoy cuidando! ¡Que te pasas a los llenos! ¡En el suelo chorrerano! ¡Yo soy el eje de mando! ¡Un bárbaro improvisando! ¡Que lo sepa el jardín! ¡Yo no soy tilín, tilín! ¡Yo tengo buena garganta! ¡Soy el único que aguanta! ¡Eso es muslo de Yasmina! ¡Ay, los muslitos de Yasmina! ¡Los muslitos de Yasmina! ¡O acaso es que son muslotes! ¡Se formará un despelote! ¡Y no aguantas el trajín! ¡Tú eres tilín, tilín! ¡Tú sabes que voy derecho! ¡Mi camino no es estrecho! ¡¿Qué es lo que pasa, paisano? ¡Porque estos muslos atanos! ¡Hoy se los pongo en el pecho! ¡Y ya sabes! ¡Que ese camino no es estrecho! ¡O ella se supo! ¡Ay, mamita! 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 ¡Ay! Yo me muero de la risa Yo creo que es chacotería Lo que se canta este día Pero el pueblo lo analiza Hasta no se vuelve otriza Porque es hombre campesino Y bien lo sabe Jovino y Amin En este lugar Yo sí quisiera viajar Caminando en el camino ¡Ay! Este es el hijo de Armando Este es el hijo de Armando Que se encuentra en la tarima Y desglosando su rima Yo lo estoy calificando Jovino que está escuchando Lo que Quicano cantó Ya la guitarra sonó Le digo a este morenito Tu papá no es Armandito El papá tuyo soy yo ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Oiga la guitarra bella Y oiga la guitarra buena ¡Firmaciones Robles! ¡Unir de mente a él! Con lo que canta me asusto Con lo que canta me asusto Y lo digo de inmediato Mamá tenía malos ratos Mas no tenía malos gustos Sabes que no me disgusto De mi mente No retiro Salustiano Yo te admiro Ahora que estamos acá Si tú fueras mi papá Por Dios que me zampo un tiro Pues no te zampes un tiro Porque eso me disgusta Pero es que Tano me gusta Elio Cabez que lo miro Por Tano es que yo me inspiro Ya me mandaron un yapi Yo voy a pararte el happy Si cantando por acá Tano hoy es tu papá Pero para mí es mi papi ¡Cója, oyó! Escuchaste ese bombón Escuchaste ese bombón También te he escuchado Hermando Que Yamin está buscando Un hombre sin corazón En esta improvisación Decir esto no quería A través de mi poesía Yo sé que estando lo entiendo Quiero que siga viviendo Pampitando sangre mía Aunque parezca sorpresa Escucha Yasmín Muñoz Es que un hijo de los dos Debe ser una belleza Con bastante gentileza Con bastante gentileza Comentaré lo que pasa Si esta muchacha me abraza Le diguito a esta morena Tendremos una docena De negritos en la casa Que me voy mañana Y oiga la guitarra buena Él quiere una docena Él quiere una decena Quiere hacer su descendencia Hacerlo con gran paciencia Y con esa piel morena Creo que no valga la pena Que tú te vayas tan hondo Tú sabes que no me escondo Escucha decir prefiere Pero si esta no se muere Llámame que yo respondo Compadre esa rima suya Compadre esa rima suya A mí no me está cuadrando Pues yo me quedé esperando Y es que eres pura bulla No busques que te destruya Háyase pa' acá negrito A quien improvises te invito En el verso en amenaza Vámonos para la casa Vamos a empezar los zambitos ¿Otro? ¿Quiere que le eche otro? ¡Ay, yo me juve! ¡Ay, yo me juve! ¡Ay, yo me juve! ¡Ay, yo me juve! ¡Auwe! ¿Prefieres ser zonajeño? No piense que yo me aflijo ¿Quiere darle unos hijos? Ese es tu gran sueño Con un carácter risueño Porque confundido Presta atención Y yo he ido Cuando contando te case El día que no te complace Yo quiero ser tu querido Déjate de tontería Déjate de tontería Yo le digo a este cantor Puedo regalarte amor 24 horas al día Tomando miel ¿Quién no? Sin nada de hipocracia Ahora que me encuentro aquí Por lo mismo yo aprendí A la luz de los destellos Un aplauso para ellos Para ella Y para mí ¡Ay, discúlpeme usted, comadre! ¡Discúlpeme usted, comadre! Lo que expresé en mi poesía Ofenderla No quería Se lo juro Por mi madre Aunque el alma Me trasladré Eso se lo garantizo No es que me pase Delizo Yo quiero decirle aquí Cuidado le hago un chichí Antes que llegue el bautizo Quédate quieto, Armandito Quédate quieto Armandito anda Siéntate en un banco Porque es que los hombres blancos No me gustan ni un poquito Usted menos, compadrito Sus rimas no me provocan Mejor dicho Me sofocan En el verso yo me alegro Porque es que los hombres negros Son los que a mí me alocan Ese es un problema suyo Hoy me suele despreciar No me voy a lamentar Tampoco vengo con orgullo A la verdad Contribuyo nuevamente Le repito, no le gustan Los blanquitos Y aunque el pecho Se me ablande Mujer del trasero grande Todo lo tiene chiquito Escucho tu verso hondo Escucho tu verso hondo Déjate de la confianza Si adelante no te alcanza Con la de atrás te respondo Estás cayendo redondo Estás cayendo redondo ¿Qué es lo que pasa? Armandito Mira, no te felicito Tenemos que ser bien francos Porque es que los hombres blancos Todos lo tienen chiquito Se equivoca con Armando A la ofensa no recurro Una va y no piensa el burro Y otro que lo está ensillando No me vivo Lamentando Yo tengo algo Buena idea Y aunque usted No me lo crea Afuera Deje mi coche Duermas conmigo Esta noche Para ver Lo que veas Filmaciones Robles Humildemente Ahí Si quieres Vamos a dormir Si quieres Vamos a dormir En la tierra chorrerana Les apuesto Que mañana No me paro De reír El hombre Ya va a partir En el verso Que descarne Mejor dicho Desencarne En la tierra chorrerana Si tú eres Como la iguana Mucho huevo Y poca carne Miren las nalgas Que van Miren las nalgas Que van Que bonito Ese trasero Pero soy un caballero La deseo Con mucho afán Como lo dice El refrán Como lo dice El refrán Cierto Ofendí a esta dama Pero yo tengo la fama Y Armando No te desploma Cogida De la tajona No se levanta De la cama Vamos a dejarlo ahí Ya, ya Vamos a dejarlo ahí Tu tajona No me invita Mas creo que es una ramita Y es muy poco Para mí La gente Sabe que sí Que yo tengo calidad Que tengo capacidad El verte hoy Me entretiene Porque ese negro Si tiene Tajona de calidad Era lo que dijo Usted Nia Dice Ajá El suelo Ajá 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 Perfecto Si no Por tradición Focórica ¿Qué final? Electrizante Yamin Muñoz Eddie Sprúa Armando Y Sprúa Tano Mojica Ovidio Montañero Sá Víctor David Valdés Las cámaras Firmaciones folclóricas Para Panamá y el mundo El cumpleaños David Flores Tal como se esperaba Como se quería A todos Wow Damas y caballeros Gracias A todos A todos Gracias Gracias Como no Estamos acá A nombre De la compañera Especialmente A la filtrona Especialmente Saludos Bendiciones Teddy Flores A nombre De la cámara De filmaciones Robles Perdón Filmaciones folclóricas Quería saludar también Al amigo Julio Que se fue Si Que está por ahí Nos compartió